Me sé, o que topa, piazo, pia, pia, sosé, tuba, luz, a la, 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 la. Me sé, o que topa, pia, 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 sosé, tuba, luz, a la, 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 la. Me sentó que todo la vida, yo soy tu madre, yo soy tu madre, yo soy tu madre, yo soy tu madre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!